Hola que tal gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de pases, son cuatro ejercicios los cuales van a ir indicándote. Esos ejercicios que voy a hacer hoy los puedes hacer también en casa, son sencillos, son fáciles, así que lo puedes hacer en casa. Como ves, aquí estoy con tres conos, los cuales los puedes tú utilizar, también puedes utilizar otro tipo de objeto, es como para la referencia. En este caso me va a ayudar alguien topándome el balón desde allá, tú puedes apoyarte con la pared en tu casa, por si acaso no tengas a alguien que te ayude, puedes apoyarte con la pared. Yo en este caso solo voy a hacerlo con alguien y aquí en la cancha para que ustedes más o menos se den cuenta cómo se los pases. Son sencillos, así que vamos a ver qué tal es más. Antes de indicarte, quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este vídeo y actives la campanita. Comencemos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es bien sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jugar a un solo toque dando pases así y nos vamos a mover de izquierda a derecha, como ven aquí. Izquierda a derecha, pero vamos a utilizar las dos piernas, a un solo toque. Si comenzamos de aquí, nos mandamos allá, pero vamos dando los pases con la derecha, a un solo toque. Viene el balón, pasa. Viene el balón, pasa. Solo por el medio de los conos. Viene el balón, pasa. Y de aquí regresamos con la izquierda. Balón, pasa. Pasa siempre por medio de los conos, ¿no? Y de nuevamente regresamos. Eso lo hacemos durante un minuto, practicamos. Aquí lo que recomiendo es, de cerca les va a resultar más fácil porque es más amplio, se nota la diferencia por lo que es cerca. Pero entre más lejos se paren, por ejemplo por acá de los conos, más lejos de los conos, el pase va a ser un poco más difícil porque deben pasarle justo por el medio. Yo más o menos voy a jugar a esta distancia que están viendo aquí, para tocar. Así que vamos a comenzar, el primer ejercicio. El secreto aquí es que no toquen los conos. Si es que tocan los toconos, traten de repetir. ¿Ven que cambia de pierna ahorita este en la izquierda? Y de ahí, ahora comenzamos con la derecha. Eso les va a ayudar a manejar las dos piernas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, puedo decir que es, yo lo veo más fácil, pero depende, ¿no? Porque a veces la gente, o los chicos, los niños, no pueden aparar el balón. Entonces, aquí lo que debemos hacer es aparar el balón y dar el pase por ahí mismo. Y cuando te viene, aparas y das el pase. 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 Entonces, vamos a hacer derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Vamos a hacer durante un minuto lo mismo vamos a hacer. Entonces, aparando y dando pase. Y en el balón, aparo, pase. Hay una cosa que les iba a decir, que no me olviden en el primer ejercicio. Tratemos de darle con la parte esta del empeine. Ustedes pueden patearle con cualquier parte, pero el empeine les va a servir mejor. Así que, solo con el empeine. Digamos, empeine. ¿Qué es que se llama? Tienen que darle con la parte interna del pie. Esta es la parte interna. Solo con la parte interna del pie le dan el pase. Pero si ustedes pueden darle con otra cosa, le pueden dar con otra parte. Mejor es hacer el empeine o la parte de atrás. Pero la mejor práctica para darle más dirección al balón es con la parte interna. Así que vamos a hacer parte interna. Tanto de izquierda a derecha. ¿Por qué les hago hacer de izquierda a derecha? Porque, como les digo siempre, los jugadores de ahora deben jugar con las dos piedras. Pues vamos a comenzar con el ejercicio. Aparan y pasen. Aparan y pasen. Aparan y pasen. Esto te va a ayudar a darle control al balón. A describir el balón. Aparan y pasen. Entonces, al momento de ustedes aparar, van a comprar el balón. Ahí está. Oye, con la izquierda ahora. Aparan y pasen. Hay otra forma de aparar. Esta es una, ¿no? Parando con la parte interna. Esta es otra. Pisando el balón. Y le dan. Con la que se acomoda en la cuestión es que apare. Hay otra que es así. Con esta misma parte. La parte externa. Y es cuestión de cada uno. Aparan y pasen. Ahorita le di dex. Aparan y pasen. Aparan y pasen. Vamos a hacer ejercicio. Aquí nos vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que vamos a parar con una y vamos a patear con otra. Por ejemplo, si yo vengo de acá, si yo voy para allá, paro con la izquierda y pateo con la derecha. Si yo voy para allá, paro con la izquierda, paro con la izquierda, pateo con la derecha. Y así voy. Paro con la izquierda y pateo con la derecha. Como esa es la diferencia. Paro con la izquierda, pateo con la derecha. Aquí ya te vas a posicionar más recto. Igual, de regreso. paro con derecha, pateo con izquierda, paro con derecha, pateo con izquierda, paro con derecha, pateo con izquierda entonces ya ahí haces juego de piernas paro con izquierda, pateo con derecha, paro con izquierda, pateo con derecha paro con izquierda, pateo con derecha, solo eso deben hacer El ultimo ejercicio ya es un poco complicado, vamos a comenzar, nos comenzamos ¿no? lo mismo de rato, paro con derecha, paro con izquierda, aquí es bueno pararse recto para que frente a la bola sería mejor, si no ya le toca un poquito inclinarse. Derecha, izquierda, si estoy yendo para la izquierda paro con derecha, ahora si estoy yendo para la derecha, paro con izquierda, si ven el juego de piezas, nos sigue, nos comenzamos, aquí paro con derecha, como estoy yendo para la izquierda, pateo con izquierda, paro con derecha, pateo con izquierda, paro con derecha, pateo con izquierda, para allá va, paro con izquierda, pateo con derecha, y así hacemos todo, ahora cambiamos, nuevamente, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ahora hacemos izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 Esquerda 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 Cuarto Aquí ya cambiamos Ya no es lo mismo de antes Aquí lo que vamos a hacer es nosotros Ya no a un solo toque ni por el mismo carril Sino ahí vamos a ir manejando Aquí lo que vamos a hacer es Aparamos con una, le movemos hacia el otro lado Y pateamos Por ejemplo, pateo La persona ya me regresa por ahí mismo Aparo con este Pisando el balón, sería mejor Piso el balón Nos vamos a comenzar, no? Entonces hacemos el juego de piernas, acuerdense Por acá Siempre para la izquierda, con el pie izquierdo Para la derecha, pateamos con la pierna derecha Comenzamos Aquí Tocamos Pateamos Nosotros vamos a ir moviendo Por cada cuadrante Por cada Por el medio de cada Cono Hay dos formas de moverlo de un lado al otro Podemos moverlo así Y darle con la izquierda O podemos pisar el balón Y moverlo hacia la izquierda Y darle con la izquierda Las dos formas puedes hacer Al mismo tiempo puedes cambiar Comenzamos Comenzamos Entonces Comienzo así Y toco Ahora Ahora con la izquierda Aparo Y mueves Controlo y muevo el balón Cámara lenta Cámara lenta Ahora pisando Piso, muevo, toco Piso, muevo, toco Piso, muevo, toco Ahora con la izquierda Piso, muevo, toco Piso, muevo, toco Ahora Piso, muevo, toco Ahora Solo tocando Toco 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 ya bueno ya hemos terminado los cuatro ejercicios como vieron sencillos solo deben ir acoplándose al movimiento de piernas se van a dar cuenta que van a ir mejorando en el PASS como vieron yo estaba haciendo de una forma suave para que ustedes aprendan y se den cuenta cómo es el PASS y les voy a hacer partes acelerado para que vayan viendo cómo debe ser y con el tiempo ustedes con la práctica y el tiempo van a ir mejorando la velocidad de ahí van a mejorar también la distancia entre más lejos le den el PASS preciso mejor entonces eso les va a ayudar bastante a la hora de tocar o dar PASS espero que les sirva les voy a dejar otro vídeo por aquí para que vayan a ver otro vídeo de PASS y también les voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario si tienen dudas comentarios pueden dejar en la caja de comentarios les recuerdo desde el día de hoy desde el día de ayer comencé los directos voy a hacer directos respondiendo preguntas que les puede ayudar y también hablando de un tema específico ahí pueden preguntarme lo que sea haré directos y de aquí no de adelante los vídeos van a cambiar un poco vamos a hacer diferente vamos a hacer un ejercicio específico pero indicándoles bien bien como deben hacer nos vemos en un próximo vídeo